sean bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy tenemos aquí lo que es un infinis al cual vamos a hacerle lo que es el al reset vamos a formatearlo esto es fácil es sencillo recomendación ver el vídeo tutorial paso a paso para que también puedan hacerlo primero que todo vamos a apagar el dispositivo contamos cinco segundos que el dispositivo esté apagado y luego vamos a hacer el siguiente proceso vamos a esperar que apague cinco segundos y ahora presionamos botón de encendido y botón de volumen arriba al mismo tiempo los sostenemos y cuando el dispositivo inicie contamos cinco segundos y ya podemos soltar el encendido y así automáticamente vamos a entrar lo que es el muñeco android ahora presionamos volumen este encendido y volumen arriba y como una frecuencia rápidamente soltamos volumen arriba y el encendido ahora vamos a buscar lo que es donde dice wip data factory reset con encendido seleccionamos bajamos y con encendido volvemos a seleccionar ya aquí el dispositivo está formateando por completo ahora vamos a esperar unos segundos que termine de formatear para luego en la primera opción lo reiniciamos con encendido y así solamente toca esperar que el dispositivo reinicie por completo para luego darle la siguiente configuración ya sabe que si el dispositivo te queda con la cuenta de google con la cuenta de seguridad en la descripción del vídeo y en los comentarios tenemos un método de cómo eliminar la cuenta de este dispositivo android 10 android 11 o android 12 suscríbete si aún no te has suscrito activa la campanita dale like compártelo hasta la próxima